A través de los fondos Next y Eneraction Europeos, gestionados por el gobierno de Pedro Sánchez, Marbella ha asegurado una subvención superior a los 2,6 millones de euros, que se destinará al proyecto de renaturalización del cauce fluvial del río Guadaiza en San Pedro Alcántara. Que este es un proyecto que se ha dado cuenta de la aprobación por parte del Ministerio de este proyecto, que a su vez también hay que recordar que este río, que está catalogado como una zona especial conservación, en la red Natura 2000, y a su vez también es un espacio fluvial sobresaliente, también catalogado, de especial protección, pues hay que decir que hemos conseguido que este proyecto haya obtenido también lo que sería la autorización medioambiental, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, y a su vez también la autorización por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua, al ser una actuación que se realiza en dominio público hidráulico, pues también a poder acometer esta actuación. La actuación, que se va a ejecutar con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también contempla la eliminación de especies invasoras y la plantación de plantas autóctonas en las orillas.